Este año hay renovación del comité ejecutivo, que bueno, cumple el mandato de dos años y se vuelve a votar. Y solamente quienes forman parte del padrón son quienes pueden votar y o postularse para formar parte del comité. El trabajo es ad honorem, se sesiona varias veces en el año, y son quienes toman decisiones respecto de las obras a publicar, así que es bastante importante que uno pueda formar parte de este padrón. ¿Quiénes participen, en cómo pueden hacer para inscribirse en el padrón? El padrón ahora va a ser online, así también las votaciones, así que está abierto a toda la provincia. Y lo único que tienen que hacer es entrar a las redes de Cultura TF, ahí están publicados el instructivo y todos los formularios correspondientes. Y el cronograma electoral es bastante extenso, dura hasta los primeros días de marzo, así que ahí van a poder ver bien en detalle qué es lo que sucede en cada fecha y cómo ir siguiendo cada paso en esos formularios para poder formar parte del padrón y de las elecciones. ¿A quiénes alcanzaría entonces esta iniciativa? Está abierto a las comunidades artísticas de toda la provincia. Dentro del comité ejecutivo hay representantes de los municipios, de la Secretaría de Cultura y también de las disciplinas artísticas, así que quienes quieren postularse para representar alguna de estas disciplinas lo pueden hacer a través de estos formularios. ¿Hasta cuándo tendrán tiempo para ingresar, para anotarse en el padronamiento? El empadronamiento va a estar abierto hasta el 2 de febrero, el 3 se publica el padrón para que puedan chequear que estén sus datos correctos y demás, y a partir del 4 se empiezan a recibir las postulaciones, así que quienes quieran postularse para formar parte del comité lo pueden hacer a partir de esa fecha. ¿El comité ejecutivo que será elegido próximamente será el que termine definiendo qué obras serán publicadas este año? En realidad no, porque eso pasó por jurado, pero sí toman decisiones respecto de otras actividades dentro de la editora que eroguen gastos más que nada, y sí deciden cosas respecto de las tiradas, cuánta cantidad de libros se hace por género y todo ese tipo de cosas relacionadas a las obras en sí mismas. Gracias por ver el video.